Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compra Sui Generis. Pues bueno, en esta ocasión yo les traigo el rojo. El rojo, ¿qué significa el rojo? Significa amor, significa pasión, significa elegancia. Pues bueno, aquí se los dejo, espero les guste y muchísimas gracias por pasar. Gracias por ver el video. Aquí tenemos este modelito, vean qué bonito que yo quiero uno de este, quiero uno de este, quiero un vestido. Vean este en color rojo con doradito, plateadito, vean qué bonito ese mira, muy fresco, muy cómodo. Este igual para una fiesta, para una señora, bien cómoda. Este está igual muy fresco, muy cómodo, vean. Lo pueden combinar con zapatos negros, plateados, dorados, este en color rojo y largo, vean. Ahí este me encantó también, este vestidito. Qué bonito se miran, ¿verdad? Qué bonito se miran. Pues bueno, mi gente hermosa, ¿qué más me queda decir? Muchísimas gracias, Dios me los bendiga en grande manera. Gracias por estar día a día aquí. Y pues bueno, aquí se los dejo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.